Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama la Ubiá, el ángel de la abnegación. Él pertenece al coro de los tronos. La Ubiá simboliza la premonición y la intuición, el regreso del afecto, el amor o la amistad perdida. Además, concede alivio para los dolores y las tristezas. Un sueño reparador que sana todas las heridas. La Ubiá infunde grandes valores morales, una gran capacidad de escuchar, a la vez que nos enseña a ser más tolerantes. La Ubiá es el ángel número 17 de la sefirá, el tercer biná del coro de los tronos, y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Saturno. Para todos los que desean invocar la presencia, la compañía del amado ángel, la Ubiá, se puede hacer un maravilloso, sencillo ritual en nuestra casa, en ese espacio sagrado, en donde nos encontramos con la divinidad. En nuestro altar podemos hacer este ritual entre las 5 y las 5 y 20 de la tarde. ¿Y qué vamos a necesitar? Un velón de color índigo. Purificamos el ambiente, todo el lugar, todo el espacio, antes de hacer oración, con incienso de jazmín. Colocamos una planta de salvia. El elemental de la salvia es esencial, primordial para este ritual. Y de cuarzo colocamos la cornalina. Tanto la cornalina como el velón debemos ungirlos con aceite de olivas, a la vez que vamos personalizando, magnetizando estos elementales con nuestra petición, con nuestros deseos. Luego colocamos ese maravilloso sello angelical que ha sido diseñado y creado con todos los símbolos y signos secretos mágicos para invocar al amado ángel, la Ubiá. Enseguida prendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel, la Ubiá, tú que me infundiste la compasión, el amor y el olvido de mi propio ser, enséñame también a recibir ese maravilloso sentimiento del amor, con toda sencillez. Amado ángel, la Ubiá, ayúdame a recuperar el amor de mi vida. La amistad perdida, tú que conoces mi corazón, consuélame en este momento, ayúdame, acompáñame. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel, la Ubiá, favorece a quienes se dedican a la psicología o a los fenómenos sociales, a los novelistas, periodistas y a todos los que tienen actividades artísticas, que significan momentos históricos de la existencia social o la política de la humanidad. Quienes nacieron bajo la protección de la Ubiá, son agradables, cordiales y reconfortantes en su trato. Conocen al ser humano en su interior, por tal razón comprenden sus manifestaciones emocionales. Pueden llevar a buen fin todos sus sueños por su tenacidad. Todas sus pertenencias serán fruto del trabajo arduo. Tienen conciencia de su poder, por eso son capaces de conseguir todo lo que se proponen. Tendrán visiones, premoniciones o imágenes de mundos superiores. Sus facultades psíquicas se manifiestan en la música, la poesía, la literatura y la filosofía. Pueden ser relacionados también con la medicina, la filosofía, el esoterismo y la comunicación social. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.